Buenas noches, bienvenidos a KJTV, yo soy Memo, yo soy Beto y el día de hoy nos acompaña un invitado especial, David de AM7, esta noche vamos a jugar lo que es Dragon Ball Z Universe, Playstation nos dio la oportunidad de jugar este juego antes de que salga a la venta el próximo año, así que vamos a darle datilla a ver que tal está el juego, suerte, éxito ¿Qué es esto? No es una KJ, yo quiero ser Vegeta, yo quiero ser Oja ¿Qué es esto? ¿Sayayin o una Mechia? Vamos a hacer un Saiyajin, hombre o mujer, hombre Aquí vamos a hacer nuestro propio personaje, vamos a hacerle una apariencia rápida, así sencilla para que podamos empezar a jugar Este es uno de los nuevos modos que trae la One Ball hacer tu propio personaje ¿Tipo Gohan? Sí, tipo Gohan groups tipo Gohan Chinexita chileve El tamique ¿Así? Así La boca Pues al parecer este juego tiene bastantes Oh Así Yeah Te daba varias opciones de poder hacer tu propio mono Osea personalizarlo a la manera que tu quieras Te daba bastantes opciones Orijas Orijas Vamos a ver Ok Esos son los más grandes Ok Colores, pues el cabello de que color quieres Rosita Creo que no lo hicieron con Huni con amor De que color quieren el cabello? Azul? Azul, azul es chido Los ojos verdes Ya ves que anda esa moda así de que todos se piñan el cabello azul Y tal Cool Verde acá Gris Gris No, rojo con negro Como es de curulli Pero pon lo mejor ese Negro Y la playera roja Así Oh vean Mamber Ese creo que Te hizo mucho el gimnasio Así No, no es el gimnasio Es proteína y esteroides Proteína y esteroides ¿Se sabe cuánto estamos haciendo a Villito wey? Andale Estamos haciendo a Villito Sin querer queriendo Sin querer queriendo es Villito este wey Si mero Listo Nombre y voz Nombre Vamos a ponerle Kuro, no? Kuro 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 zorra Kuro Foxy Kuro Kuro Foxy Porque somos O no Más bien KJTB Somos Kuro Yige Voz pues tiene una sola voz Así que ya es lo que Control sale A jugar Si No la vi La vi La vi La vi Kuro 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 No se que si se van fuera de 3 Kuro 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 Bueno ahorita como el servidor Este en línea esta Un poco esturado Vamos a jugarlo Local Kuro Creo que si Ya entramos, vamos a ver, ya entramos al mundo de Dragon Ball ¿Qué es eso? Metálica Wow, ok, ah, thank you for whatever Ok, con el medio, con el medio Bueno, aquí solamente tenemos tiempo de leer, ¿no? Vamos a conocer el mapa de la ciudad Vamos a explorar un poquito Vamos a quitar el mapa Ah, ya, ok Agua tengo que tener el mapa de la... Ah, ya, ok Bueno, vamos a ver, ¿a dónde vamos? O sea, aquí dónde está la... Versus... Ah, ¿cuál es la mod versus? Ah, versus, ok, ya Network Paro Exception Offline, claro Paro Record Veja, voy... A ver, ¿Eso puede ser difícil elder con estos 3? Sí Ok, los personajes que están desbloqueados pues es Kakaroto, Koukou, Koukou, Piccolo, Poder verde, que te pico, ok. De un chica, de villita, tal de ghetto, poderoso, Nappa, el show de Nappa, con ustedes, Nappa, Y como de conmigo, mi buen hermano, el Raids, o sea, no soy tu hermano, 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 Pero como que nadie quede Yamcha, pues nada, no vamos a agarrar, creo que Krillin es el que siempre se muere, Escoge Al, pero llegue, ¿no? ¿Alguien le puede dar a esta? No, no, ¿está? No, no, ok, vamos a hacer esto, yo voy en tu primer juego, usted hace el siguiente y tu siguiente, Vamos a escoger a Goku y a Gohan, ¿no? Y para pelear vamos a escoger al Nappa, porque el Nappa es poderoso, ¿no? Contra los Saiyajin, ¿no? Vegeta y a... Contra el Raids Contra el Raids, ¿no? Que se arme chido la pelea Ah, Pod Landing y... ¿Los son dos? Pues... Es el meta test Que se entiende que, pues nomás no hay mucho, va a estar muy este... Destricido al pedo, ¿va? Es meta, recuerde Vamos a... Pues aquí ¿Vera un bolsita? Cinebrus 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 Ceno... Vean, Cinebrus Aquí vamos a ver una pelea con Gohan, Goku y... El Kuro Jigen Contra... Es que el Kuro Jigen es poderoso, es poderoso, ¿lo bien? Contra los Saiyajines malos que es Nappa, Vegeta y Raids Arobo Por ahí ya están viendo que está la pelea, ¿verdad? En los aires ¿Los gráficos son buenos? ¿O que no? ¿Los gráficos son buenos? Ojo, me lo cubrí con PAS Claro, ahí está el príncipe Prende el Eri Eso, eso ¿Los gráficos son buenos que hiciste? Estamos viendo pelea de pilar contra Vegeta Es que el Kuro Jigen, ese güey, es cabrón, es carcore, es heavy metal Es que nos avisó que se iba a cambiar el cabello, ¿verdad? Azul Oh, tengo el podercito azulito, ¿eh? Vegeta es poderoso, ¿eh? Es el príncipe de los... Sayori De los emos, ¿verdad? De los emos Derecho Siempre está enojado Es bipolar, el tipo Wow, 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 eso se ve chido Bueno, y te diré, ¿cómo la ves este juego? ¿Cuáles son sus...? Mira, me están rompiendo la jeta Mouser El as Pero vamos a ver aquí los... Ya mataron a Raditz, ¿es todo? Ahí está el Goku, ya vino a mirar el barrio Ahí está Kakaroto Entonces, ¿cómo sería el modo de jugar a los tres al mismo tiempo? Es un Barrio Royale ¿Cuál? Ándale es... Travis está muerto ¿Cómo me bajo? No sé No ¿Cómo me bajo? El instructivo Es que... Pues mira, no tengo mucha experiencia con el Napa Porque el Napa es poderoso, o sea... No tengo mucha experiencia con los juegos de pelear Bueno, mucho menos con Dragon Ball Pero... Tiene muy buenos gráficos Por lo que estoy viendo Y pues... No, pelear en los aires... Mataron a Goku Se va a ver muy común Mataron a Goku, wey Vegeta mató a Goku Y me mató a mí Y acabamos de perder Bueno, queda Gohan Gohan y Gohan también acaba de perder Acaba de morir ¿Cómo debe de esperar? No, pues... Es un poderoso No... No pude ver lo que era el... Chester... El poder especial Para ver que... Raditz... Raditz nos delicia a todos, ¿no? O sea... Raditz fue un poderoso Sí... Mira, ganamos dinero No sé de qué me sirve nada Pero... No sé de qué nos sirve, sí En un año no tenemos... O sea, el próximo año es que... Veamos para qué sino Ahorita es el B, ¿no? Bueno, ahorita sigue el turno de jugar de... ¿Quién sigue? ¿Beto? ¡Beto! Sigue el turno de jugar de Beto Vamos a ver cómo le va a ir Porque yo no supe cómo mover aquí, ¿va? ¿Ni yo? Todo ahí... Y me dejaron otra vez donde... No sé... Ahí va el... El Kurohige, ¿no? El Kurohige es poderoso Y ahí está el... El Usher, ¿no? El... Es ese güey chapa, ¿no? El Usher No tiene ni... Como no sabe ni ponerle un hombre mono, ¿eh? Peter... Ahí está Peter Peter... 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 V en Hale 09 Peter, ¿eh? Peter... Peter... Y este güey... V en Hale 09 Esta morra... Pues está... En posición fetal, pensando Ya... Que está cagando, le estamos aquí a este... Es... Es... Tiene 21 años, por eso tiene 21 Ya puede artistear Ah... Muchos V en Hale 09 04 ¿Cómo lo quiere decir? Uno... Unos tripas con tripas Unos tripitos Bueno, es el turno de... De Beto A ver cómo le va a... Porque ellos... Elébiles Peseche un Ozzles Ozzles Sí, es que ahorita estamos dando un pesteno Ozzles Es lo que se bajaba la congestión en el juego Napa El Napa El Napa, porque es que el Napa es poderoso, ¿ah? Poder verde, señores, poder verde, yo quiero poder verde, soy ecológico A ver... Es el Raditz, ¿no? El Raditz, ¿no? No, vamos por débiles, con los Ix nos matan El Raditz es hipster, acuérdate, es un hipster Es hipster, o sea, da con el té El té chingan, güey, el té chingan El té chingan Vamos a rechugar, vamos a hacer ese El kami, ¿qué? Kami and Apo, ok El camisama, ¿dónde? Es el templo de camisama Vamos a ver, ¿cómo nos va? Mira, se ve chido No sé, güey, yo no puedo ver la distrófica La verdad yo supe como goberla y le estuve picando lo que creía Bueno, con el cuadro, le pegas Con este, como que haces el chumit Es el chumit Con el cincurito Un poquito más rápido Este Vegeta como que no comió De hecho, sí Le está pegando al aire Es que hay que investigar Hay que poner a prueba Como me vuelto abajo Hazle Target a alguien Fíjale aquí Ok Se puede hacer Target Mira, Vegeta como que Mira, está muy cansado Quiere pelear Se está peleando solo Mira, el gringo Es un tome inútil Después de todo Ya Pelea, pelea Creo que contra él Te metiste en mi camino ¿Qué hiciste? No le di No sé Yo no sé qué hice Pero chido Yo te le llamo chame Creo que ya chame Es el más débil Pero creo que Pero Creo que el componente Es Krillin ¿No? Ah, no Ahí está Pues Apicor Pateale todo el Oh, ok, ok Picar algo Mira, como que Vegeta Dice Estos insectos Como que no están A Benivella O sea, ¿entiendes? No están acostumbrados A los lujos Se está poniendo Una marina Oh, bien, bien, bien Ya, el chamecha No es tan débil Si se detiene Oh, quizás Aquí no va a ser Oh, ¿qué tal? ¿Dónde vas, güey? ¿Dónde están? Ahí está Napa Que el Napa, el Napa puede El Napa puede No puede llegar No ¿Cómo te bajas? ¿Cuál es la cuchita? Las cuchitas Queda picor Nada más ¿Las cuchitas? No Madre, está ahí para abajo ¿Dónde están? Ah, ya Este No, está ahí arriba el güey Está abajo Las cuchitas dice para abajo Ahí está, míralo Ahí está Ahí viene, viene Me está gustando pelea Oh, me la aplicó El Yamcha, el Yamcha está poderoso, güey Hey, venganme ¿Por qué no? Fallaste No me gusta No me gusta Esa caza Bueno, le pegaste Sin querer Entonces, el Napa le está poniendo una buena Al Tenchinkane Al Tenchinkane Al Tenchinkane ¿Con cuál se carga? Poner X, creo Y matar a picor Mata, lo mata, lo mata Es todo ¿Dónde está el otro? Ya se acaba el tiempo En siete Seis Seis No, se está medio No Bueno, menos él ganó Mira, el Napa El Napa El Napa Es el Napa Es poderoso Poderoso, eh Ok, ya toca el turno de David Ok, toca el turno de David Y es coger Y pues darle ahí a A ver si es El Gohan Y el Vegeta Curo Saiyajin, Curo Saiyajin Curo Saiyajin, así es Me voy contra los Contra los irrelevantes, pues El Curo, es poder verde Poder verde Poder verde Quizá no era Hulk O algo así También El Yamcha Vale, tal vez Pero Vamos a descubrir La verdad Pues no estoy muy familiar Con el control de Playstation Pues mira Honestamente El último juego que jugué De Dragon Ball Fue el El Budokai El Budokai Que fue en el El Budokai Tinkaiichi Dos mil setecientos Seventa y cuatro ¿Qué? ¿Ferción que? No, Budokai Tinkaiichi Kakaroteno Ándale Budokai Vas Aquí está el joven Vamos a ver cómo le va Ok Ah, ok Ya se compone Cuidado Cuidado Pues Gohan No le importa No, es que es un niño Es un niño Está explorando No, no Está explorando O sea Él quiere jugar Es un niño A él le gusta abrir las flores Y hacer popó Hacer pupis Él se queda convertido en Super Saiyanin Pero Creo que Creo que ya sé con cuál se carga Mira Ahí se está cargando algo amarillito Ya Sí A ver Espérate Creo que llegue a ver Si te convierte en Super Saiyanin No creo Pues ya se te acabó el tiempo Ya sé Ya pasaron tus tres minutos Oh, no creo Con cuál Ay Se está acabando el poder No sé Se está acabando el poder Pero por espetejados Pues no sé Pues Gohan Este No sé qué está haciendo Bueno, aquí por lo pronto Vamos a tomar leche Para los Eh, pero Con cuál ¿Cómo corran, güey? ¿Con cuál vela? Con el X Dale, pará Brincale, brincale ¿No te acabas de brincar? ¿Qué? A ver, sí Ale, corre A ver, para allá Bueno, ahí va Sí, soy delito, eh Pues el greening O sea, ahí va, ¿no? El pico también Está dando su pelea Mira, con este Y es más rápido ¿Qué te pasaste? Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ya sabemos que Yamcha no sirve Pues ya lo mataron Oh, 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 oh ¿Quién hizo eso? Lo mató ¿Qué fue? Mira, mira, mira Anda, le enfrega a estos cabrón Pues el Gohan La más se está paseando Ahí como que El Gohan no quiere pelear Es más silvestre Ya van a matar A su Y pues creo que Ni dí ni un golpe Este, Gohan pues sigue Este espectador Este güey sigue espectador Este güey no quiere pelear Viene nomás a ver Cómo están las cosas Viene a ver Viene a ver cómo está su padre O así, nada más Están entrenando O sea, viene a ver Mira, como Gohan no ha ido a Vegeta Pues ya lo mataron, ¿va? Mira, sinceramente Si supiera dar Si supiera cómo dar un golpe Créeme que sí Con el cuadro Ah, pues no No creo Pero por qué Ya, ahí cuadro Ahí está No siquiera un golpecito Ya, pues este acabó el tiempo Pues di un golpe Ay, güey ¿A qué ganamos un equipo? Pues mira, creo que descubrí Varias cosas Mira, pues Goku mató tres Ya, pues Goku te ayudó a ganar Descubrí cómo se carga Con cuál se pone el target Pues ya sabemos Con cuál se llama rápido Con cuál se eleva Poderes especiales ¿Tendrá una lista Para combos como el Budokai? Ya ves que te mirabas Yo nunca he jugado un Dragon Ball Hasta ahorita Pues como cualquier Bueno, no he jugado mucho Cuando he jugado de peleas Pero siempre te puedes hacer Especies de combos Y cosas así Yo creo que está en Chayeli Ok, pues Como modo de pelea Vamos a entrar ¿Dónde está? ¿Qué ciudad es esta? No sé Honestamente Esta ciudad nunca fue parte De Dragon Ball Z O sea Vamos a ser honestos Yo creo que es por el beta Aquí está Peter Aquí está Jun Y aquí está Este güey se ve Este güey 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 Seguro puso una grosería Por eso le bloquearon Ahí este el nombre ¿Verdad? Sí, claro Como siempre Podemos desplegar un poquito Aquí en la ciudad Ya vieron más o menos Cómo está el modo de pelea Se puede Uno contra uno Dos contra dos Contra tres Este Este Pues es bastante fluido Aquí tenemos Al hermano Gemelo de Piccolo Para poder ver De puntos Imagínate Hacer un piccolo Azul Vamos a ver Si se puede Si El Joss Este también Está poderoso Está poderoso Vamos a ver No Pues aquí está bloqueado Pero vamos a ver Mira Chequense esto Está guapo El güey Está guapo Está guapo Se parece Se parece Al Ricky Martin Ricky Martin Hola 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 ¿Cómo estás señorita? Muy bien ¿Aquí descansando? Muy bien Pues Al parecer La segunda parte De lo que es la ciudad Está bloqueada Aquí ahorita Como hacemos Lo que es Versos Este Al parecer Esta parte Aquí en medio Son para Hacer misiones No No Es información Información Que ahorita No hay información No dice nada No dice nada Chido Pues Están muy buenas Están muy buenas las gráficas O sea Para hacer un juego De Dragon Ball Z Que normalmente Son las gráficas De que aquí es De la componder Está A mí me gusta La verdad Se ve bien A mí también No porque no A mí también Me gustan las La característica De que te dejan O sea Tu propio personaje Y pelear junto Con los Los héroes De Dragon Ball Z Los Los Guerreros Z Esto está Muy chido O sea Está suave Y como vimos Al principio Al parecer Te van a dejar Hacer Múltiples Personajes Todos Que quieras Hacer Y está Aquí Pues Aquí está Lo que es El Offline Para que Puedes Solo Y acá Está En línea Esto Que Ya puedes Agarrar Con Todas Las Que están Aquí Hace Tu Equipo Y Ya te Puedes A jugar O sea Si La verdad No sé Si se puede Dar Tres controles No Que estaría Muy Suave Y No A lo mejor Si Pues Ah Aquí está El área Para hacer Las misiones Vamos A ver Simón Ok Misiones Ok 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 Pues Para hacer Beta Me está Mostrando Está La chida Si Claro Para ver Están Todos Los Personajes Que Puedes Crear Puedes Poner Tu Nombre Es Lo Suave Y Lo Particular Para mí Me gusta Mucho Hacer Mi Propio Mono Yo Varios Juegos Todos Los Juegos Deberían Dejarte Hacer Tu Fuego Inclusive Hasta Los Call of Duty Deberían Dejarte Darte La Chanza De Personalizar Tu Tu Bueno El Hero Que Yo Estaba Utilizando Entonces La verdad No han jugado Nosotros Dragon Ball No sé Si Yo No sé Cuál Es la Reción Anterior A Tien O V 15 Era Battle of Seas Se jugaba Muy Parecido Pude Era Puleas De 3 Contra 3 Pues No sé En qué Tanto Ande El Ranking De Dragon Ball O Así En los Juegos Pero Pues Dependiendo Y si de la probabilidad que tenga esta oportunidad que dio PlayStation para que lo puedan como un tipo de demo jugar, pues se verá que tanto se esperará por el próximo año, ¿no? Yo pienso que como está en la direta. Ahí veremos que tal. Más bien como le ven ventas al juego. Muy buenas las ventas. ¿Qué tanto va a pegar? Hay mucho... ¿Cómo te diré? Fanático de Dragon Ball, ¿verdad? Yo como personalmente soy fanático de Dragon Ball, yo nací, yo nací. Hasta que, este, hasta que, por ejemplo, si se va a hacer en sagas, como hasta que, hasta que límite va a llegar, o sea. Yo no sé, yo lo que he visto en los cortos, sale inclusive Majibu, sale, creo que también salía Baby, Baby Vegeta. Ok, entonces va a llegar hasta GD, ¿no? No, GD no creo. Pero sale Baby Vegeta es de GD. Bueno, no sé la verdad. Porque GD ya sabes que es diferente. Sí, es diferente. Este es... Pero este juego es con Toy Animation, güey. Oh, sí. Nada, yo creo que Blanco Bandai no creo que lo vaya a dejar tan limitado. Bueno, a mí, pero personal, GD estuvo, dejó mucho que decía. Ajá también. Pero, estuvo padre, o sea, vimos a Goku, a Goku Super Mario Saiyan 4, la pelea contra los dragones. La saga de Beauty que me gustó a mí, este, fue la saga de los dragones. Estuvo muy padre esa. Pues fue la última, ¿no? No, ya. Ya acabó. Más raro. Omega, pero Mata Duque. Pero bueno, ya saben que bueno es ustedes con la historia de todo el dragón. Ya jugamos un ratito lo que fue Dragon Ball Xenoverse. Vamos a hacer un review más detallado más adelante y lo que es, este, pues, darles un poco más de rango. Ver que tanto pueden hacerle personalizar su héroe. Hasta ahorita, ¿qué parecen tus opiniones de él? En lo personal, yo nunca he jugado un juego Dragon Ball hasta ahorita. Y esto es un beta. No es el juego completo. Este, para mí en el, en el, este de, de gráficas está buena, porque pues es una caricatura, no es otra cosa. Pero, las peleas son buenas, aunque no, pues ahorita yo quiero jugar. O si es, el gameplay es medio difícil para alguien que nunca ha jugado un juego. Y eso para ustedes que han jugado Dragon Ball, es más fácil. Pero a lo personal le doy como un 7. Hay que dejarlo incluir más, ¿verdad? Para ver que nos pone más. Y estamos viendo que... Está ganando total. Pero bueno, sí se lo recomiendo y, pues, lo esperamos para otro año.